Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido a Hablemos de Mascotas con Dr. Big Vet. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre mis consejos de cosas que puedes hacer en la casa si tu perro no quiere comer. Hablaremos de Lola, una Yorkie que es muy necia para comer. Y al final del episodio te contaré mis mejores tips que puedes hacer si tu perro no quiere comer o está comiendo un poquito menos. Me llegan semanalmente casos como el de Lola, una Yorkie que tiene un año y vino a vacunas cuando su dueña Daniela me comentó que Lola es muy necia y molesta muchísimo para comer. Según Daniela, Lola es una diva con la comida. Me dijo, doctora, esta perrita tiene el para dar más gourmet de Miami. Ya le hemos cambiado la comida unas cinco veces. Pasó de comida de cachorro a comida casera, a comidas crudas, otras sin granos, con granos, razas pequeñas y ahora está con la comida más costosa en la tienda de mascotas, súper orgánica. Y últimamente, durante la última semana y media, le ha gustado esta comida costosa. Daniela está muy preocupada de que de pronto en unos días Lola se vuelva a aburrir por ser tan diva y le toque volver a cambiarle la comida. Daniela no está preocupada solamente porque Lola es como tan particular en su comida, pero también porque le ha costado bastante dinero todo el cambio de comida. Quiero empezar hoy hablando sobre las razones por las cuales un perro o gato no quieren comer. La mayoría de los dueños asumen que las mascotas no comen. La razón que las mascotas no comen es por malcriadez, por necedad, porque se aburrieron de su comida, incluso por problemas de comportamiento. Pero en realidad, la gran mayoría de las veces, la razón por la cual las mascotas no comen es otra. Y para nosotros como dueños o como veterinarios, poder asumir que es algo de comportamiento, hay que poder descartar las otras razones. Una mascota puede dejar de comer por tener dolor, problemas hormonales como diabetes, problemas cardíacos, problemas en órganos como los riñones, alguna infección, tener anemia, tener parásitos. Hay una lista demasiado larga de razones por las cuales un perro no come. Pero hoy quiero enfocarme en las razones más comunes por las cuales el perro no come. La razón más común por la cual un perro no come te va a sorprender. Y es algo que puedes evitar. Una razón común por la cual un perro deja de comer es por tener páncreatitis. El páncreas es un órgano en el abdomen cerca del estómago. Los perros, los gatos tienen páncreas y nosotros los humanos también tenemos páncreas. Este órgano, al uno comer, produce un líquido especial que ayuda a digerir la grasa y la comida. Cuando las mascotas comen algo distinto con una cantidad de grasa distinta a su dieta habitual, el páncreas tiene que trabajar de más y se inflama. Imagínate como si el páncreas le toca trabajar tanto que se cansa, se inflama y empieza a doler. Es por esto que un perro que come algo distinto, como un pedazo de carne hoy, de pronto empieza a parecer enferma o enfermo, no esta noche, pero muchas veces como el día siguiente a los dos días y deja de comer. La razón es porque su páncreas le tocó trabajar de más, lo tiene inflamado y ahorita le duele. Yo le explico a mis clientes y le conté lo mismo a Daniela. Una razón común es la pancreatitis y es como si, imagínate que tú lo único que comieras todo el día fuese lechuga con pollo. Lechuga y pollo es lo único que tú comes. Y de repente un día te comes una hamburguesa y una pizza, te vas a sentir mal, te vas a sentir pesado. Esa noche de pronto no vas a querer comer una cena grande si almorzaste hamburguesa con pizza cuando tu dieta habitual es ensalada con pollo. Es lo mismo con las mascotas. Cuando ellos tienen pancreatitis o tienen inflamación del páncreas no quieren comer y la causa más común de inflamación del páncreas es cambios en la dieta. La razón más común por la cual yo veo pacientes en las consultas que dejan de comer y esta es la parte que te voy a sorprender y no estoy juzgando, a mí me ha pasado en mi propia casa con mi perra y mi esposo. Conmigo no porque yo soy bien estricta, pero me ha pasado con mi esposo así que no los estoy juzgando. La razón más común por la cual un perro deja de comer es por culpa de su dueño, porque el dueño le cambió algo en su dieta. Normalmente ocurre varios días antes de que se presenten a la clínica el cambio. Las mascotas dejan de comer después de un cambio en su dieta porque tienen pancreatitis. Recuerden que el cambio de dieta puede que no lo veas. Hay muchos abuelos, hermanitos chiquitos, los perritos, los pacientes que tengo que tienen de pronto en la familia un bebecito que todo que se come lo bota. Los abuelos y los hermanitos chiquitos, incluso las otras mascotas en la casa, les gusta compartir comida y así la dieta de tu mascota puede cambiar. O sea, a veces tu mascota puede comer algo distinto sin que tú lo veas. Y ese fue el caso de Lola. Daniela me comentó de que como Lola era una diva, Daniela le cocinaba nuevas recetas de galletas que aprendía en YouTube para Lola. Además, al ver que ella se aburría, le compraba distintas galletitas para perros y pasaba cambiándole alimento. Además, le ponía a veces salmoncito asado sobre la comida. Algunas veces era pollito y me decía, doctora, pero eso no le senta mal porque no era condimentado. Y la razón que les estoy contando a ustedes esto es porque toda esa información de lo que ustedes le dan al perro de comer es importante para el veterinario. O sea, comenten al veterinario en verdad todo lo que tu perro come o lo que ustedes saben que su perro come. Le hicimos sus pruebas a Lola y pudimos descartar que Lola no se había comido un objeto. Lo hicimos con rayos X que Lola no tenía parásitos intestinales. Lo hicimos con el examen del popó. Que su examen del azúcar estaba bien. Todo le salía bien. Menos. Hubo unos valores del páncreas. Le salieron un poquito altos. Pero cuando comencé a hablar con Daniela me pareció bastante sorprendente, digamos, esa dieta tan variada que tenía Lola. Porque, como Daniela decía, Lola era una diva. Mi recomendación para Lola y para su beña Daniela le dije, mira, Daniela, por favor, escojamos una comida de un solo sabor y vamos a darle eso en exactamente la misma cantidad para poderle evitar un problema estomacal. Entonces Daniela me dijo, no, eso es imposible, doctora, no me hagas eso. De eso no lo voy a poder lograr para Lola. Ahora necesitamos que Lola también esté con alguna galleta y que le dije, bueno, se escoge un tipo de comida con un solo sabor y un tipo de galleta de un solo sabor y se lo vas a dar todos los días igual, la misma cantidad. Le expliqué que hay perritos que son más sensibles que otros porque resulta que un perro que Daniela había tenido creciendo comía de todo, comida de mesa, de todo, y que nunca le pasó nada. Pero cada perrito es distinto y hay unos que son más sensibles y esos sensibles es mejor que no tengan cambios en su dieta. Y así no tienen dolor ni malestar abdominal. Y en el futuro, le dije, después de que esté Lola por lo menos un mes y medio, dos meses con solamente esta comida y que no tenga ningún malestar y que esté comiendo bien, ya podemos de pronto empezarle a mezclar otro tipo de galletas. Y para que Lola se sintiera bien durante esta transición, porque les recuerdo, si ella ya lleva tanto tiempo con problemas con el cambio de la comida, hay que ayudarlo a veces con algún medicamento a que se pueda recuperar su sistema digestivo. Se le mande unas pastillas especiales como para la acidez, otros probióticos y cosas para ayudarla a que se recupere su sistema digestivo y luego al comer un solo tipo de comida ya va a poder estar de pronto un poco menos sensible. Mis consejos más importantes, o sea, mis tips si tu perro deja de comer. Las cosas que tú puedes hacer son varios escenarios. Primero, si tu perro siempre ha sido de tener poco apetito, bríndale su comida en su plato, muéstraselo y déjale la comida servida unos 20-30 minutos y luego se la quitas. Unas horas después se la vuelves a brindar. Pero no se la dejes todo el tiempo. Yo no recomiendo que un perro tenga un buffet abierto 24 horas, porque así tú sufres como dueño, porque no estás segura si el perro está comiendo. Y a veces ellos también como digamos que ayunan mucho tiempo y luego eso les crea acidez y después no quieren comer. Si tú tienes un perro que molesta para comer, yo te recomiendo que intentes hacer que tu perro tenga un horario fijo de comida, que no tenga un buffet abierto. Si tú tienes un cachorro, los cachorros yo recomiendo que coman tres veces al día. Y si tu cachorro no quiere comer dos veces al día, o sea, si tú le brindas su desayuno y no quiere comer, y luego le brindas su almuerzo y tampoco quiso comer, yo te recomiendo que lo llevas al veterinario. Porque las cosas con los cachorros pueden cambiar drásticamente en poco tiempo. O sea, un cachorrito está jugando en la mañana, después no quiso comer en el almuerzo y no quiso comer la comida. Y ese cachorrito puede estar suficientemente enfermo para estar hospitalizado, porque él es un bebé. Entonces yo te recomiendo, si tú tienes un cachorrito que no quiere comer, llévalo al veterinario. No esperes a que se empeore. Si tú tienes un perro adulto que no quiere comer y tiene vómito o diarrea o está triste, llévalo a su veterinario. No esperes a que se empeore. Si tú tienes un perro adulto que no quiere comer, pero todo lo demás está aparentemente normal, o sea, como que el perro está jugando normal, no tiene vómito, todo está normal, simplemente que no quiso comer esta mañana, lo que yo te recomiendo es quítale el plato, se lo vuelves a poner a la media hora a la hora, todavía no quiere comer, bríndale un poquito de pollo hervido, sin aceite, sin condimentos, a ver si se lo quiere comer. Si tampoco se quiere comer el pollo hervido y tampoco se quiso comer su comida y ya lleva un día entero sin comer, yo te recomiendo que llames al veterinario y hagas una cita para que lo lleves. Si tienes un gato y tu gato no quiere comer y tu gato lleva tres días sin comer, eso es una emergencia, un gato tres días sin comer es una emergencia, tienen que llevarlo, pero el perro si molesta para comer y lleva más de un día sin comer, con todo normal, el resto normal, llama al veterinario. Si tu perro es muy buen comer, como es el caso de mi perra Fiona, Fiona después de cirugía come, o sea, ella creo que la alegría más grande de su vida es comer. En el caso de ella, que nunca jamás en seis, tengo con ella siete años, me ha puesto problemas para comer, en el caso de Fiona, el día que ella no quiera comer, yo la voy a agarrar y me la llevo para emergencia. Porque cada quien conoce a su perro y si su perro es de buen comer y de repente no quiere comer, hay algo grave. Recuerda que si tu perro no quiere comer, yo te recomiendo que no le cambies la comida. Eso muchas veces, la gran mayoría de las veces, termina empeorando el problema. Porque de pronto el perro se comió un pedacito de pizza que se cayó ayer, ¿verdad? Y está de pronto con el páncreas, está inflamado el abdomen, le se siente mal y no quiere comer. Al tú salir a comprarle una comida nueva y darle esa comida nueva, estás empobrando el problema porque le estás dando ahorita una grasa completamente distinta con la cual su cuerpo tiene que trabajar. Recuerda, es como un niño. Un niño se siente mal y de pronto no se quiere comer, no sé, la carne con arroz que le pusiste. Pero le brindas un helado de McDonald's y probablemente va a querer comérselo. Pero ese helado va a hacer que se sienta peor si está enfermito. Esa es la analogía que ojalá le funcione un poquito para que se recuerden. Si tu perro no quiere comer, no salgas a comprarle un tipo de comida distinta. Normalmente lo que haces con eso es enfermarlo más. Pero que en el veterinario te dan a veces una comida es porque el veterinario en las clínicas veterinarias tenemos unas comidas especiales para cuando tienen problemas gastrointestinales que te pueden ayudar si tu perro está enfermito. Pero no vayas a la pet store, a la tienda de mascotas a cambiar la comida porque tu perro no quiere comer. Si le quieres cambiar la comida y tu perro está saludable, no tiene ningún problema y por algún motivo le quieres cambiar la comida, te recomiendo de que no le cambien la comida de repente, que hagas una transición. Es importante que hagas una transición entre una comida y otra para así evitar ese cambio brusco en grasas y evitar la pancreatitis. Puedes empezar con un cuarto de la comida nueva durante cinco días, o sea, y tres cuartos de la vieja. Luego, pasas a mitad de la comida nueva y mitad de la vieja durante cinco días más y luego tres cuartos y así. Y si tu perro es súper sensible, algunas mascotas son tan sensibles, necesitan la transición durante más tiempo, o sea, de pronto, una cucharadita de la comida nueva durante siete días y vas así lentamente y necesitan todo ese tiempo a veces para acostumbrarse al cambio y evitar que dejen de comer, evitar otros problemas como diarrea, vómito, cosas así. Yo sé que al llevar al perro al veterinario, las recomendaciones de los veterinarios para hacer las pruebas, para hacer los exámenes, pueden ser bastante costosas y yo te recomiendo si tu perro no está comiendo, que lo lleves al veterinario y si tu veterinario te da como una cotización bastante costosa, que hables con tu veterinario y le expliques el presupuesto que tú tienes y así tu veterinario va a poder trabajar contigo con tu presupuesto y hacer las pruebas poco a poco hasta poder descartar las causas peligrosas por las cuales de pronto tu mascota no está comiendo. No esperes a que tu mascota esté bastante enferma sin comer ya que al estar bastante enfermo no podrán hacer esas pruebas de poco a poco porque no van a tener el lujo de poder darse el tiempo de hacer poquitas pruebas y además seguramente tu perro va a tener que estar hospitalizado si espera mucho. O sea, en el caso de Lola que estábamos hablando hoy Lola pude darme cuenta que tenía pancreatitis sin que Lola sin que Lola esté enferma o sea, Lola estaba moviendo su colita y todo sino que molesta en la casa para comer pero si a mí Daniela no me hubiese comentado eso y no me la hubiese traído normalmente lo que pasa con los pacientes como Lola es que le siguen cambiando la comida hasta que hay un día que su páncreas no puede más y se enferma mucho y empieza además de no comer a vomitar a tener diarrea y necesita estar hospitalizada con hidratación intravenosa con remedios y de todo una cantidad de días por eso es mejor si tú notas algo distinto con tu mascota no asumas que es una diva no asumas que es una necia y llévala a su veterinario para descartar otras causas más comunes sé que nosotros les cambiamos la dieta y les damos cosas de comida y les damos dietas nuevas y queremos conseguirles lo mejor que vemos en la tienda porque nosotros los amamos y esa es nuestra forma como dueños de brindarles amor y cariño créanme que eso lo sé porque me pasa con Fiona y mi esposo pero recuerden que a veces el mejor cariño que le puedes dar a tu mascota y la mejor forma de mostrar amor a tu mascota es evitando que se enfermen y una forma fácil de evitar que tu mascota se enferme es no cambiándole la comida recuerda si tu mascota está enferma llévala a su veterinario muchas gracias por escuchar este episodio suscríbete a mi podcast y déjame un review y un rating envíame tus preguntas y comentarios por instagram arroba dr.v.vet ahí también podrás encontrar muchos consejos todos los nombres en este episodio han sido cambiados y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia te espero muy pronto en el próximo episodio de hablemos de mascotas con Duffer Vibat y